Ciudad de México. El Partido Acción Nacional determinó a través de la Comisión Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, con ESEN, posponerá hasta el lunes 10 de septiembre la emisión de la convocatoria para la renovación de dirigente nacional y el comité que lo acompañará durante los próximos tres años. El acuerdo se dio este miércoles, durante la reunión ordinaria a los integrantes de la comisión que preside Cecilia Romero, donde analizaron el panorama de cara a la renovación de la dirigencia nacional y los aspectos que debe incluir la convocatoria. La CONESEN, aprobó durante su reunión, realizada en la sala Efraín González Luna del Comité Ejecutivo del PAN, acordó también que la elección en la que habrán de participar todos los miembros activos del partido se efectuará, como lo adelantó el Sol de México, el próximo 11 de noviembre y que de acuerdo a la norma interna lo harán en centros de votación que serán instalados en todo el país. Los miembros de la comisión reiteraron que los trabajos de esta comisión gozan de plena autonomía y subrayaron su compromiso de conducir un proceso objetivo, transparente y sin ningún tipo de sesgo a favor o en contra de alguno de los contendientes. La comisión habilitó un micrositio para consultar todo lo, relativo a la organización de la elección de la dirigencia nacional, al que pueda accederse a través de la página oficial del partido Acción Nacional, www.pan.org.mx, o bien, directamente en www.pan.org.mx barra con S en 2018 barra, para concluir adelantaron que la próxima sesión se llevará a cabo el miércoles 12 de septiembre. Finanzas López Obrador abre la puerta a reducir tasas de impuestos política Manuel Velasco logra licencia en el Senado tras apoyo del PRI. ¡Suscríbete al canal!